Estábamos hablando antes de que se viene el inicio de clases, ya está con nosotros en línea Mariana Scayola, que es Secretaria General de Ademis. Mariana, buen día, te saluda Marco Zapata aquí en la picadita del sábado. ¿Cómo te va? ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo estás? Saludos a Fede y a cada la audiencia. Buenos días, Mariana. Bueno, el llamado es, como la lógica, porque veníamos hablando del inicio de clases, y muchos padres, me incluyo, queremos saber si el inicio de clases va a ser normal este año a raíz de la decisión del Gobierno Nacional de no girar el Fondo de Incentivo Docente a los distintos distritos, inclusive de la Ciudad de Buenos Aires, y qué se puede esperar para los primeros días de marzo que empiezan las clases. Si van a iniciar o se está pensando en alguna manifestación, algún paro como para llamar la atención y que, bueno, esos fondos se giren, que son fondos que hacen al salario docente. Sí, mira, todo hace pensar que el Gobierno Nacional está buscando un conflicto con los docentes. No ha girado el fondo de incentivo, algunas provincias se hicieron cargo por primera vez y ya están anunciando que para el mes que viene no se van a hacer cargo, como es el caso de la Ciudad de Buenos Aires. No convoca la Paritaria Nacional. Entonces, el hecho de decir, recortamos los alarmas, no te citamos a negociar, ya es un primer punto, digamos, de conflicto casi inevitable. Si el Gobierno plantea eso, es muy difícil pensar que las clases van a arrancar normalmente. A eso sumémosle un escenario tremendamente inflacionario y una caracterización que nosotros hacemos de un Gobierno que desde que asumió todas las medidas que toman son en contra de los trabajadores en general. Y que si encima salís a protestar, te dan palo. Los docentes no somos la excepción en ese sentido. El aumento del transporte, el aumento de los alquileres, los alimentos, o sea, impactan directamente, muy fuertemente, sobre sueldos que son de pobreza a lo largo y a lo ancho del país. No importa la jurisdicción que tomemos, todos los docentes están por debajo de la línea de la pobreza. O sea, si sumamos lo que ha sido los últimos dos meses, la escalada inflacionaria que ha vivido, la verdad que la situación es crítica. En ese marco, sin duda, vamos a un escenario de conflicto. Sumémosle la situación que están atravesando y el panorama que estamos viendo en relación a la familia, a nuestros chicos y chicas, con qué nos vamos a encontrar en marzo. Y otra vez, las docentes cargando sobre la espalda una crisis tremenda que va a impactar directamente sobre nuestros chicos y chicas. Así que, digo, no es un panorama muy alentador el que tengo para dar, ¿no? Y el gobierno de la ciudad, a ustedes, más allá del gobierno nacional, la ciudad también debería convocarlos a discutir paritaria. ¿El gobierno de la ciudad los ha convocado para discutir la paritaria a nivel local? ¿O están esperando ellos saber qué decisión toma el gobierno nacional para seguir la misma línea? No, mira, el gobierno nos convocó, de hecho, ayer tuvimos mesa. Ya se cerró la paritaria ayer. Lo que es muy llamativo es que, primero, que es un gobierno, digo, esto no es llamativo, que es un gobierno completamente en línea con el gobierno nacional. Paritaria de ajuste, va a haber que ajustarse, no vamos a tener mucho para ofrecer, etc. Y lo que plantea no es una paritaria de apertura de año, como estamos acostumbrados, donde se discute el salario. No, no, discutimos febrero. Después discutimos marzo. Y así vamos pasito a pasito, siempre, digamos, a la baja y siempre perdiendo. ¿Qué les dieron? ¿Les dieron un porcentaje por febrero nada más ayer? Exactamente. No hubo una discusión de fondo. Un 18%, que en realidad ya venía con un 10 de enero, ¿cierto? Con lo cual fue un 8. Ahora... Se termina siendo muy por debajo de la inflación. Sí, pero no solo que era por debajo de la inflación, digo, en un contexto de una inflación mensual completamente disparada, sino que además, digo, no pudimos discutir la recuperación del salario. Un salario de 430.000 pesos está más de 150.000 pesos abajo de la canasta de pobreza, esto que decíamos hace un rato de las condiciones. Un gobierno o una jurisdicción, que es la más rica del país, dice, nosotros no podemos hacernos cargo de Fonoindo, que no paga Nación. Ojo, nosotros no le queremos quitar la responsabilidad al gobierno nacional. Deben girar los fondos, lo decimos claramente, y están buscando conflicto. Ahora, la ciudad de Buenos Aires tiene espalda para hacerse cargo y garantizar ese ingreso a los docentes, y se están corriendo de esa responsabilidad como empleadores directos. Con lo cual, tampoco están colaborando para que haya un inicio en condiciones. Porque, en definitiva, lo que terminamos discutiendo en las escuelas es que la guita no nos alcanza, que no llegamos a fin de mes, y que encima los pibes no van a tener nada para poder empezar. Y que ese es un poco el escenario con el que nos vamos a encontrar en pocos días. ¿Y cómo crees que afecta esto? A raíz de los aumentos que se vienen, también uno entiende que va a haber aumentos seguramente en los colegios privados. Algunos aumentarán mucho, otros tratarán de no aumentar tanto. Pero aumentos, a ver, ¿crees que eso pueda llevar a un gran movimiento de cambio de alumnos de un colegio a otro, que muchos chicos pasen a la escuela pública? Pensamos que sí. Pensamos que puede haber una transferencia de alumnos. Todavía no tenemos ningún elemento, porque recién, no sé, en dos o tres días, que vuelve a abrir, ¿no?, administrativamente todo el sistema, con lo cual todavía no se está viendo. Pero como el aumento no es solamente de la escuela privada, de la privada, de la prepaga, de los viáticos, del combustible, del seguro del auto, o sea, toda la canasta también de los sectores medios, es posible que una de las cuestiones que uno tenga que bajar, porque inevitablemente, digo, tiene que recortar, sea por ese lado y que entonces tengamos en las escuelas más chicos que estaban en la escuela privada. Que, ojo, sobre escuelas que ya tienen superpoblación, ¿no? Entonces, el sistema no es que está preparado para recibir grandes cantidades, va a ser un conflicto y va a hacer peso aún mayor en el exterior, porque además, mientras tanto, este gobierno que baja subsidios, quita subsidios de aquí y de allá, el subsidio a la educación privada, que son subsidios millonarios, no los ha tocado, o sea, hay sectores que no se tocan, y a la escuela pública sí le recorta. O sea, es bien direccionado y tiene que ver con una lectura más general del gobierno nacional sobre qué sectores se descarga la justicia y se descarga la crisis. ¿Y cómo va a afectar esto teniendo en cuenta que muchas familias, como decís bien, me decías vos, van a tener aumento de la prepaga, van a tener que pagar más viajando en el transporte público? Bueno, Jorge Macri mandó un ajustazo en el tema subte que nadie esperaba y nadie tampoco entiende por qué lo hace, porque muchos te dicen no era necesario, no era necesario tan fuerte el ajuste, pero que ustedes, muchos de ustedes también son padres y madres de familia, que tienen también las preocupaciones de que tienen que llevar el plato de comida a sus hijos, llevarlos al colegio. ¿Cómo va a afectar todo este combo en el aprendizaje final de los alumnos en el año? Porque los chicos tienen que tener un poco y creciendo en su educación. Mirá, estamos en un contexto, nosotros venimos alertando sobre una crisis educativa profunda, que en general cuando suele tomarse, tanto desde los gobiernos como por ahí los grandes medios, se toma en algunos momentos, ¿no? Cuando hay conflicto docente, ahí empieza a preocupar qué pasa con la calidad educativa, o cuando hay campaña electoral, ¿no? Y también suele aparecer el tema, mientras tanto no se habla. Y nosotros venimos alertando de que estamos en un contexto de crisis educativa que lleva más de 20 años, donde hay un deterioro constante que tiene que ver con las políticas que se vienen implementando, tanto a nivel económico y de desinanciamiento, como a nivel pedagógico, que la pandemia lo profundizó, que no se hizo absolutamente nada para revertir todo esto, y que si a eso le sumamos la crisis económica que tenemos ahora, realmente es muy difícil pensar que no vamos a un nuevo escalón en esa crisis educativa. Después se van a agarrar la cabeza cuando digan, no, los chicos no están aprendiendo qué está pasando, pero, digamos, estamos diciendo, docentes pobres que trabajan dos y tres turnos, que no les alcanza la plata y viven con preocupaciones, porque así estamos, también, por lo que vos decía, por nuestros propios hijos, de cómo vamos a hacer y cómo hacemos para comprarle el padre de zapatillas nuevo para que arranquen las clases, y cómo, bueno, todo ese combo, y además, sosteniendo una educación completamente desfinanciada y sosteniendo a nuestros alumnos y alumnas en todos los aspectos, desde el pedagógico hasta el emocional, y muchas veces también cubriendo necesidades concretas de todos los días que no tenemos cómo abarcar desde las escuelas sin ningún tipo de política del Estado. Con lo cual, sí, digamos, la situación es crítica por donde la miremos. Muchas veces estas situaciones abren a que se puedan discutir algunas cosas. Lamentablemente, la experiencia que tenemos es que durante poco tiempo el tema está en escena. Casi siempre la responsabilidad de todo termina cayendo en los docentes, que además somos los que sostenemos después, ¿no? Cuando la ola pasa, los que seguimos estando ahí somos nosotros. Y los que hoy, digo, entendemos que es muy posible, y de hecho desde ADEMI, estamos ya saliendo con una consulta a las escuelas por no inicio, de iniciar con un conflicto por salario, porque somos trabajadoras, trabajadores, tenemos que llevar a fin de mes, nuestros hijos también tienen que educarse, y en ese sentido seguramente vamos a un inicio de conflicto, que no sabemos cuánto tiempo puede llevar, y muy peligroso porque hay un gobierno que está buscando ese conflicto, con lo cual se abre un escenario realmente muy complejo. Ahora, en los últimos 20 años hemos pasado, a nivel gobierno nacional, del gobierno de Néstor Kirchner y Cristina Kirchner, a un gobierno de Mauricio Macri, a un gobierno de Alberto Fernández, ahora al de Milay. Todos los gobiernos, en consonancia con los gobiernos locales, ya sea Provincia de Buenos Aires, que tuvo a Scioli, Vidal y ahora Kicillof, gobierno de la ciudad que mantiene después Ibarra, ha sido el macrismo, pero todos hablan de, inclusive de los gobiernos provinciales. Crisis en la educación. ¿Por qué es tan difícil, si todos plantean, de hecho Milay mandó en su ley ómnibus y el DNU, reformas del sistema educativo, supuestamente para mejorarlo según su óptica. ¿Por qué es tan difícil que los actores políticos se sientan y deciden, bueno, sentémonos, discutamos en serio de la educación, reformas para plantear, no sé, de acá al, que se empiece a implementar en 2027, pongámosle, y que la gente y los docentes, los alumnos, los padres, se vayan preparando para que estas reformas aplicen a partir del 2027. Hoy entramos en la discusión, la última que se planteó, que son temas que algunos sectores venían insistiendo, que los extranjeros que vengan a estudiar a la Argentina paguen. Digo, ¿por qué es tan difícil, desde la óptica de ustedes, que los actores políticos, más allá de la ideología, se sientan y discutan en serio el tema de educación y cómo mejorarla, entendiendo que si se mejora la educación y los chicos estudian más y salen más preparados, el país a futuro tiene perspectivas de desarrollo, por lógica. Mirá, es muy interesante la pregunta, es de respuesta profunda. Nosotros entendemos que más allá de los matices discursivos que pude haber los últimos 20, 30 años en educación, a nivel político hay una unidad, que es el desfinanciamiento de la educación, la descentralización. Nosotros pasamos de tener, nosotros en los 90 pasamos de tener un sistema nacional educativo y con financiamiento nacional a una descentralización por cada provincia. Se hace cargo el gobierno, se le dice el ministerio sin escuelas al ministerio nacional. Cierto. Esa fue la madre de la crisis. Y un proyecto educativo que, de fondo, es el proyecto educativo chileno, que fue un fracaso. En Argentina tuvo avanzos, retrocesos, tuvo puntas de lanza y hubieron cosas que quisieron implementar y en parte no se pudieron porque hubo resistencia por parte de la comunidad educativa, no solo de los docentes, también de las familias, recordemos las marchas federales, la carpa blanca, digamos. Todo ese proceso era un proceso que además de discutir salario, estaba discutiendo qué educación queríamos y a dónde iba. Bueno, las políticas vienen siendo más o menos las mismas. Hay cuestiones que hoy plantea mi ley que están en la Ley Nacional de Educación de Kirchner. Insisto, por ahí en el medio tenés algunas diferencias discursivas, algunas cuestiones que tienen que ver con, por ejemplo, cosas que son importantes como los derechos humanos, la ESI y demás. Ahora, si vos en las escuelas, si vos no garantizás la cantidad de escuelas que necesitas para que los chicos no estén hacinados, la cantidad de docentes, docentes bien pagos. O sea, antiguamente una maestra trabajaba un solo turno, hoy eso no existe. Trabajar un solo turno quiere decir que en la tarde preparaba las clases, corregía, estaba, ¿no? Además de estar con los hijos, estaba preparando cosas para el otro día. Hoy una maestra sale a las siete de la mañana y vuelve con su arte a las seis de la tarde a la casa. Y no para en todo el día de trabajar y además la escuela absorbe un montón de cuestiones que años a no tenía que hacerse cargo. Entonces, cantidad de chicos por aula, cantidad de docentes, qué profesionales se necesitan para abordar determinadas problemáticas. Bueno, todo eso es financiamiento. Y en ese punto yo te puedo asegurar que no hay diferencia. Porque más o menos todos son gobiernos que en educación han venido ajustando y donde ha habido una prevalencia de incluso destinar recursos hacia los sectores privados en desmedro de la educación pública. Hoy en la Ciudad de Buenos Aires tenemos un 50% de la matrícula en la escuela pública y un 50% en la privada. Eso hace 30 o 40 años atrás no existía. Y eso tiene que ver con políticas deliberadas. No es exclusivo de la ciudad. Yo te doy este dato porque es que tengo más fresco. Pero hablando y analizando la situación nacional, uno de los problemas centrales que nosotros planteamos más de fondo es la necesidad de renacionalizar el sistema educativo con fondos para poder sentarnos a discutir todas estas cuestiones. Ojalá los escuchen y, bueno, esto se pueda hacer hacia adelante. Que haya un poco más de diálogo de los dirigentes políticos para esto que planteas se pueda llevar adelante, como dije antes. Mariana, te agradezco muchísimo estos minutos. Y, bueno, esperemos que se solucione y que en marzo las clases puedan empezar normalmente porque los chicos tienen ganas de volver, necesitan estudiar. Y que ustedes, bueno, puedan tener un salario de acorde, puedan llevar a un acuerdo con el gobierno de la ciudad, que se puedan causar. Uno siempre aboga porque alguien se siente y tenga un poco de racionalidad en estos tiempos donde falta un poco de racionalidad en nuestros políticos. Te agradezco mucho por estos minutitos y te deseo un buen fin de semana. Muchas gracias a ustedes. Un saludo. Era con nosotros Mariana Escayola, secretaria general de ADEMIS.